Me encuentro perdido, sin rumbo fijo y con un destino que ya estaba escrito Voy por lo mío, sin miedo a nada, ya estoy decidido Buscando suerte, buscando el sueño que tanto he querido Aprendí a la mala, me encuentro perdido Sin rumbo fijo y con un destino que ya estaba escrito Voy por lo mío, sin miedo a nada, ya estoy decidido Buscando suerte, buscando el sueño que tanto he querido Aprendí a la mala, me encuentro perdido Ando fumando por el bloque, con mis G's y en libras llega el toque Justreando todo el día y sigo sin perder mi norte Es bloque, toque, hasta que todo esto explote Hasta que todo esto explote Y si, yo quiero ese chisi Voy tras de la chuleta pa' poder comprar la UCI Un vagabundo cabalgando por la noche Buscándome lo mío pa' poder cerrar con broche de oro Vaya no te lloro Lucho por lo que falta y lo que tengo lo valoro Mi tiempo vale oro, aunque a veces me demoro Salimos de abajo y por eso vamos por todo Peleando codo a codo, encontramos el modo Firme con mis carnales, con ellos, hombro con hombro Mucho pendejo allá afuera esperando que caiga pa' morder la mano Creo que es en vano todo lo que hago Me lo he ganado, me lo he rifado No hay nada raro que anden hablando y como rameras anden inventando Me queda claro todo lo que hago y todo lo que la envidia ha provocado De mis errores aprendo, me miro al espejo, me engaño el reflejo Buscando mis sueños, lo que tanto quiero y lo que yo en el lo de pequeño voy Sin temor y contra la marea Discutiendo con un odisea Hay tantas noches frías a solas que me pasé Tantos fracasos, varios comienzos Tantos rechazos, miles de cuentos Y yo me levanté, aquí sigo de pie Aquí me moriré y aquí yo seguiré Me encuentro perdido Sin rumbo fijo y con un destino que ya estaba escrito Hoy por lo mío sin miedo a nada ya estoy decidido Buscando suerte, buscando el sueño que tanto he querido Aprendí a la mala Aprendí a la mala Javier García Panam lo produce low Estela Blanca Yo Dímelo, dímelo La nueva era perro Yo Aja